En nombre propio y de mis compañeros, los profesores González Hernández, Rosado Vilaverde y Sánchez de Pazos, les doy la bienvenida a la asignatura de Litigación Constitucional dentro del Máster en Abogacía y Procura de la Universidad Rey Juan Carlos. Soy José Manuel Verasantos, catedrático de Derecho Constitucional en esta universidad y me dirijo a usted como coordinador de una asignatura en la que profesores universitarios, abogados o procuradores le abrirán las puertas de la realidad procesal de la jurisdicción constitucional. Una jurisdicción esta que se constituye como la esencial en la defensa tanto de los derechos fundamentales como del entramado institucional democrático. No lo olvide, aunque algunos sí lo hacen. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y ante él tendrá usted que acudir en los casos correspondientes, coadyuvando así en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la democracia constitucional. Me refiero, por tanto, a que efectivamente el abogado o el procurador, como cualquier operador jurídico, aparte de trabajar para ganarse la vida, tiene una mayor responsabilidad, si cabe, en el mantenimiento y perfección de la democracia, del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que vamos a aprender? El desarrollo de la asignatura se acomoda a la sistemática tradicional, comenzando por la estructura organizativa del Tribunal Constitucional y continuando por el examen de todas sus competencias, el control de constitucionalidad de las leyes y de las normas con rango de ley, o los conflictos constitucionales de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, así como los conflictos entre órganos constitucionales y los conflictos en defensa de la autonomía local. Y, como no, el recurso de amparo en garantía de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 a 29 de la Constitución, cuyo examen obliga a incidir en dos aspectos fundamentales, como son, por un lado, el agotamiento de la vía judicial previa y la consideración del incidente de nulidad de actuaciones, y, por otro, la justificación de la especial trascendencia constitucional de la cuestión. Tampoco olvidaremos la protección de los derechos fundamentales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y cómo se va a evaluar su trabajo? Para tenerlo claro desde el principio, ¿verdad? Usted deberá superar una prueba teórica final en la que se valorarán los conocimientos jurídicos adquiridos durante el proceso de aprendizaje y que supone, va a suponer, un 80% de la calificación final de la asignatura. Esta prueba será presencial y se realizará en el lugar y fecha que la universidad nos indique en su momento. Durante el curso usted también tendrá que realizar prácticas o trabajos jurídicos que permitirán al profesor evaluar su capacidad de resolución de los problemas concretos desde una perspectiva práctica. Dichas pruebas o trabajos suponen el restante 20% de su calificación final. Dichas prácticas deberán entregarlas a través del aula virtual. La calificación final de la asignatura será la media ponderada de las dos sistemas de evaluación anteriores, el teórico, el 80%, y el práctico, el 20%, pero siempre que usted supere una calificación mínima de 5 en la prueba escrita, en la prueba teórica. En el caso de que usted no lograra superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrá volver a presentarse en la convocatoria extraordinaria, que será valorada con idénticos criterios. Le deseo de corazón que no solo supere esta asignatura y la totalidad del máster, sino que recuerde y aplique aquello que le indicaba antes, al principio. De usted también depende que nuestro sistema constitucional y la defensa de nuestros derechos y libertades se mantenga y se perfeccione. Una responsabilidad muy importante, es cierto, pero estoy convencido que usted estará a la altura de la misma. Mucho ánimo.